Atardecer acá en la ciudad de Cali, hoy jueves 9 de diciembre de 2021, un día tapado por las nubes, un día fresco y una tarde que amenaza con lluvia más adelante, ahorita cuando entra la noche, hoy jueves 9 de diciembre de 2021. Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe, desde el embalse del río Cañabralejo, con una temperatura de 22 grados centígrados, con amenaza de lluvia para cuando ahorita que entre la noche, hoy también juega el América de Cali, esperemos que gane como ganó el Deportivo Cali, ojalá todos lleguen a la final, para que sea una final Vallecaucano, una final Caleña, eso es lo que esperamos pues todos los caleños, todos los Vallecaucanos, que deseamos que se dé pues la final, el rentado colombiano con el Cali y el América en la final. Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube, atardecer acá en la ciudad de Cali, el cable operando normalmente, energía normal, acudito normal, alcantarillado normal. Se va cuajando la tarde, hoy jueves 9 de diciembre de 2021. Ya en unos cuantos minutos arranca pues el Juego de la América, que esperemos gane y que se inunden las calles de Cali con la alegría, como se inundó anoche con el triunfo del Deportivo Cali 2x1 sobre el Nacional allá en Medellín. El cable está operando normalmente, energía normal, acudito normal, alcantarillado normal. En este atardecer de hoy, 9 de diciembre de 2021, estamos esperando que el Ministerio de Salud saque el informe de qué pasó hoy en cuanto a la pandemia, cuántas personas se contagiaron, cuántas personas fallecieron. El informe quedamos rutinario pues todos los días en Siloe TV, en Siloe TV, en Siloe TV, en el Facebook, en Siloe TV también en YouTube. En este atardecer fresco acá en la ciudad de Cali, todo el día estuvo tapado pues el sol con las nubes, salía por poquitos. Y ya en esta tarde, ya pues en el ocaso, para el inicio de la noche de hoy, 9 de diciembre, seguimos pues esperando que nos llegue la información para poder contarles cuántas personas se contagiaron el día de hoy, 9 de diciembre, y cuántas personas fallecieron. Ayer fueron 55 personas las que fallecieron, por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para inminuir la velocidad de este monstruo global. Este es Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube, este atardecer acá en la ciudad de Cali, lo hicimos de abajo para arriba, desde el pulmón ecológico del Caño de la Alepa. Ah, bueno, ahorita lo grabamos. Ahí estamos haciendo este atardecer aquí en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloe. Hoy, jueves, 9 de diciembre de 2021, se prepara pues el Estadio Pascual Guerrero para el Partido Federal de América, ojalá el América gane. No creo que alguien me la halle a su mamá allá porque no responde. Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube, atardecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloe. Hoy, 9 de diciembre de 2021, ya hicimos la primera parte de este atardecer acá en la ciudad de Cali, desde el embalse del río Peñaralejo y abajo para arriba. Ahorita estamos de arriba para abajo en este atardecer de hoy, 9 de diciembre de 2021. Juega el América, ojalá gane, para que llegue, ojalá llegue también a la final con el Deportivo Cali. Y llegamos pues final entre equipos de Cali, este fin de año de 2021. Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube, atardecer acá en la ciudad de Cali con 40 fallecimientos por la pandemia. Por eso es de vital importancia que hacemos el Tafaboca para diminuir la velocidad que hemos tenido. Estamos haciendo este atardecer desde arriba para abajo, ya lo hicimos de abajo para arriba. Hoy, 9 de diciembre de 2021, en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe. De atardecer lo hicimos desde allá, desde el embalse del río Peñaralejo, que es el que ustedes ven al fondo. De otra, estamos de abajo para arriba. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas, atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe. Hoy, jueves 9 de diciembre de 2021, hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe. Hoy, 9 de diciembre de 2021. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas, hoy se presentaron 40 fallecimientos, 15 menos que el día de ayer, pero de todas maneras es de vital importancia que hacemos el tapabocas para diminuir la velocidad. Este es el momento.